Ya lo vi, ya lo vi Dale, me estoy embargando No lo veo we Abatido, abatido, abatido Soldados a la vista Ahí está, ahí está en el... No dejan de disparar Muere este perro Tenemos un rey aquí al lado we Sí, está atrás de la puta pierna Está atrás de la puta Vamos a sentir a soldados a la vista Vamos, vamos, vamos Reviviendo y nos vamos, reviviendo y nos vamos Vámonos, vámonos Ya, pues... Ya nos tocó la figura Ya, los manes ¿Quién se murió? Beto Yo pinche mona pedorra Es que te revivieron y te reviven con poquita sangre we Y el gasto mató Eh... Se ensangró por su pinche rey A ver... Mira, estás aquí conmigo, tú Eres tú Sí Vienen, ahí vienen Yo estoy aquí ya en zona we Deberías dar un poquito para acá o no? Avancemos al punto señalado Ahí estamos en la zona Ahí viene el gas Va, listo ya Estamos en la zona segura Atentos al enemigo Casi tumbó al vato que te mató we El que te bajó ahí en segundo we Es que estaba otro más lejos en un árbol we Sí, ese wey fue el que nos tiró Ese fue el que tiró al compadre Ey, nomás traigo una placa we Tienen ahí una que... Ten Ahí vienen we Ah, aposté, mira Pobre Una vez No traigo los de cuatro we No, no, no Ahí déjalo, déjalo Casa avanzando Nueva zona segura localizada En movimiento Yo digo que nos vayamos por aquí Atrás, no de la guarda Pues, como quieran, pero hay... A ver... Oye, los pinchos de neper están atrás de nosotros we Están acá, de este lado Coordenadas marcadas Y la única es llegarles por atrás we Por acá, por acá Ahí viene el gas Pues, vámonos Por allá atrás, pa chingarlos Quíralos Sí, wey, hay que llegarles por un lado Quíralos, por aquí anda el pinche sniper Ya lo mataron we ¿Qué te pasa? Oh, aquí está Quedan nueve enemigos activos ¡Cásalos! Estoy bajo ataque ¡Me están disparando! ¡Me disparan! ¡Me disparan! A la derecha, a nuestra derecha ¡Nuestra derecha, wey! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Alto y claro! ¡Avanzando! Ahí cayó En la tienda, están en la tienda Ahí cayó Ahí está la tienda, en la tienda En la tienda, están cayendo Ahí está la tienda, en la tienda A ver uno Tienen varios, tienen varios Haz lo que yo hace Afuera, perita, para atrás ¡Huevo! Si es lleno, eh Acabé, perro, si no querían jugar conmigo No sé cuánto me maté yo, güey, no sé cuánto me maté yo, güey. Está remontado. Esa no era el arma que traía, qué mentirosos. Y no teníamos ni mascarita ni nada, cinco, seis, mira, güey. Qué buena.